La indignante imputación por la G.A. 6 excomandantes de las FARC Columna de opinión de Mauricio Rubio para El Espectador Fuera de confirmar que no pisarán una cárcel entre las injusticias de la imputación a la cúpula fariala por reclutamiento y abuso sexual de menores, está en el mutismo alrededor de algunas mujeres. Las cercanas a los victimarios como Sandra Ramírez y sobre todo Victoria Sandino tenían posición privilegiada y bastante poder en la guerrilla, al igual que los imputados pudieron actuar contra los crímenes si no lo hicieron. Después, reinsertadas, con Columna en el Congreso han tratado de callarlos. En el otro extremo, víctimas asociadas a la Corporación Rosa Blanca alegan no haber sido oídas por la G.A. y seguir amenazadas. El CNMH recopiló 19 testimonios de este colectivo. Catalina fue reclutada después de una capacitación para menores sobre el socialismo. Pensó que volvería a su casa, pero Alexis la llamó. Se encaprichó y le anunció que se llamaría Lady. Tenía 45 años, era ella 10 y nunca más volvió a mirar a mi mamá. La violó diciéndole que ya era mujercita. Me pegaba, me mordía, me amarraba en las noches. Me ponía a cargar leña y cuando me veía hablando con alguien también me castigaba. A los 13 años quedó embarazada y la obligaron a abortar. Él prefería no dejarla planificar porque había muchos jóvenes por ahí. Tras cinco embarazos, el último lo escondió. El hijo nació donde unos campesinos y cuando fueron a quitárselo peí, ayuda en el batallón y me desmovilicé. Otra rosa blanca, Lorena Murcia, fue noticia por su enfrentamiento judicial con Sandra Ramírez, compañera de tiro pijo en la guerrilla y luego senadora. La denunció penalmente para que dejara de hablar sobre crímenes en la guerrilla. Leclutada a los 17 años, Ramírez tuvo claro ascendiente sobre el máximo líder guerrillero al que ayudó a superar actitudes machistas. Fue una tarea dura que nos dimos. No solamente fui yo. Lo hicimos un colectivo de mujeres que anduvimos muy cerca a él. Marulana empezó a verla no solo como compañera, sino como mujer que podía contradecirlo, que tenía mis propias opiniones, que peleaba no solo por mi espacio, sino por el de las mujeres dentro de la guerrilla. Los resultados se fueron dando y viendo. No la conmovieron las infames aprentas que sufrían las subordinadas de su consorte. La influencia de Victoria Sandino sobre la cúpula fariana es más nítida. Aplazó su ingreso para estudiar en la universidad privada. Entró a la guerrilla a los 26 años después de militar en la JUCO y la UP. Cuando llegó a la unidad Teófilo del Paisa, uno de los imputados dijo, a esta mujer no la puedo dejar aquí, es periodista. La mandaron con Raúl Reyes, del secretariado, a trabajar en comunicaciones y en el tema de la formación de muchas mujeres. Con Olga Marín, fotógrafa y compañera del canciller, instruyeron a muchas mujeres, motivarlas más. Había que pelear. Había que salir adelante. Hace énfasis en su vocación política. Fui sindicalista, dirigente juvenil, lideresa con las mujeres. Me organizé con ellas. En el páramo de Sumapaz iba a reuniones con Marulanda, con Alponso Cano. Organizaba talleres y charlas. Hablábamos temas sobre el papel de las mujeres en la insurgencia. Era lo más revolucionario que estábamos haciendo. Hablar de ser iguales. No cabe ninguna duda de que tuvo gran poder en la guerrilla. Según una de las víctimas ante la JEP, si uno mira el Estado Mayor Central, no fueron muchas las mujeres que lograron escalaponar hasta allá. Esta Victoria Sandil. La lideresa se considera afortunada. Siempre estuvo en unidades del secretariado donde la discusión contra el machismo la profunda. Entonces, por norma. Por norma, no se permitía que nadie lavara la vajilla de nadie, fuera pareja o no fuera pareja. Por norma, no se permitía que nadie le lavara la ropa a nadie, sino que cada quien lavaba lo suyo. Trasladó a la guerrilla una parte del discurso aprendido en la universidad y la militancia urbana. Ignoró las conductas graves como reclutamiento forzado, violaciones, tortura y esclavitud sexual. Pero, al reinsertarse, fue bien acogida por el establecimiento feminista. Ante la JEP, tras argumentar que para las niñas y jóvenes campesinas la vida guerrillera era tan dura como con sus familias, Sandino y sus compañeras señalaron, con enorme cinismo, vivencias intrápilas distintas a las relatadas por las víctimas acreditadas, cercanas a la comandancia. Ellas sí tuvieron la posibilidad de decir cuestiones sobre su vida sexual y reproductiva. En varios testimonios del CNMH aparecen encuentros con Victoria Sandino que confirman su posición y papel ante las víctimas. Juanita llevaba 20 días amarrada por oponerse a un aborto cuando la comandante le advirtió que no jugara con la revolución. Que yo no era nadie para tener un hijo.